En mi hogar, en mi hogar, en mi hogar, en mi hogar Oye, ¿qué es eso? Oh, es la aldea del hombre No, no, yo digo eso que viene ahí Olvídate de eso, hijo, esas solo traen líos Espera, papá oso, yo nunca había visto nada igual Ahora ya la viste, vámonos Espérame, Balú, quiero verla de cerca Mowgli, ven acá Balú, déjalo que la vea mejor Hoy de casa fue mi padre Y mi madre está en su hogar Mientras que yo sea una niña Vengo al agua, al manantial Mientras yo sea menor Debo de llevar el agua Hasta que sea mayor Un buen marido tendré entonces Y una niña como yo Y la enviaré a traer el agua Cocinando estaré yo Y la enviaré a traer el agua Cocinando estaré yo Oh No.